En este video vamos a ver todo el mundo quiere comprar su casa en República Dominicana, todo dominicano, por decir, sea para comprar, sea para vender o sea para vivir en ella. En este video vamos a ver un caso que ocurrió en una publicación de Instagram y los comentarios al respecto y algo que debemos muy importante saber antes de hacer una compra inmobiliaria en República Dominicana. Aquí vemos la publicación que dice Buenas, vivo en extranjero. Aparte un apartamento en la compañía Punta Cana, cual he estado pagando. La entrega estaba pautada para mayo de este año. Recibimos notificación. Dice que recibimos notificación que la entrega está retrasada hasta octubre de 2022, pero la semana pasada recibí un correo electrónico de una evaluación a mi apartamento con un aumento de 28 mil dólares, que es extremadamente un abuso. Deposité mi confianza en este proyecto y he pagado al pie de la letra. No considero justo que ellos construyeron con mi dinero y no tengan consideración ninguna. Aquí vamos a ver esta publicación y vamos a ver las publicaciones y los comentarios que han hecho al respecto de esta situación. La cual está aconteciendo a muchos, 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 muchos dominicanos que ponen la confianza y que hacen sus aportes, su aportación usualmente de mil dólares para la separación de un apartamento o una casa. Veamos algunos de los comentarios que surgieron en este post. El primer comentario aquí dice, esa es una práctica vieja, te roban en tu cara, dice esta, esta suscriptora que escribió este comentario. Y vamos a ver lo que dice otro suscriptor en el siguiente comentario. Dice, bienvenido a mi mundo. Esto siempre le aumentan. Todo bonito y al final nos, ya saben lo que quiere decir, al final nos sigue aconteciendo. Mira el próximo comentario dice, yo compré un apartamento en plano en Juan Dolio en el 2016 y ni apartamento ni mi dinero. Oiga eso. Mira lo que dice el próximo comentario. Dice, eso es muy común. Se ve, sé de varias personas que le han hecho lo mismo. Y dice el próximo, aquí ahora vamos a ver respuestas adelante el caso que pueden servir hasta de solución para alguno de estos casos. Y mira lo que puso este oyente, este suscriptor, le escribió el siguiente comentario dando una sugerencia a lo que hacer en caso de que algo como esto sucediera. Y leemos y dice, lo siento mucho, pero aquí las inmobiliarias y constructoras tienen un contrato que te ponen a firmar. Y si no lo lees bien, te meten al medio. Es muy probable que te haya pasado eso. Donde dice que ellos se reservan el derecho de aumentarte el inmueble si los costos operacionales suben. Es decir, que es muy importante leer estos contratos, no firmar, no emocionarse, no dejarse llevarse de la emoción. Que qué bonito ese apartamento que necesito, esta casa. Si no, leer muy bien y directamente el contrato. Y lentamente el contrato para uno saber lo que va a firmar. Mira lo que dice el próximo comentario. El próximo comentario dice lo siguiente. Que revise el contrato de compra, lo que dijimos anteriormente. Pero puede presentarse incremento en el precio cuando adquiere un apartamento en plano. El aumento de los materiales de construcción y tasa cambiaría del dólar, pueden afectar el precio. Un apartamento de dos años atrás costaba 4.5 millones, hoy cuesta 7 millones. Y miren la sugerencia que da el siguiente comentario. Dice así el siguiente comentario. En ese caso no se puede hacer nada. Porque igual pasó con un sobrino y un amigo con un proyecto que se está construyendo en la carretera de San Isidro. La constructora se retrasó por la pandemia y no entregó en la fecha programada. En el contrato y la constructora le agregó que el contrato firmado por ellos había una cláusula que indicaba que si hubiera un retraso en la construcción, el precio podría variar. Según el mercado al momento de la revisión. En el caso de ellos, el aumento fue de 765 mil pesos. Apartamento que se había acordado su precio inicial en 1.9 millones. Con ese aumento su precio se disparó. La mejor decisión en ese caso es acogerse al contrato y pedir la devolución del inicial más el porcentaje acordado o la falta de cumplimiento de la contratadora. Por favor, acuérdense que estamos leyendo estos comentarios para así adquirir más información de cómo desenvolvernos con estas situaciones. Mire lo que dice el próximo comentario. Como es, hay muchos casos en esa parte del este, pero la gente no averigua, confía y sobre todo no se asiste de un abogado. Firman y punto. La gente se vuelve loca. ¿Con qué? Quiere decir que antes de buscar información, tenemos que asegurarnos buscar información financiera legal con un abogado inmobiliario. No podemos estar a la deriva simplemente emocionarnos y mandar los mil dólares de depósito. Aquí dice que hay que asistirse, asegurarse con un abogado. Dice este suscriptor que dejó este comentario. Pero de inmediatamente vamos al siguiente comentario porque estamos adquiriendo más y más información cada vez. Mire lo que dice entonces el siguiente comentario muy importante. Mi contrato no lo estipula, pero existe una cláusula que dice que te pueden devolver el dinero depositado más un 10 por ciento, pero en incremento de los materiales. Es una realidad. Todo aumento dependerá del valor total de la propiedad. O sea que si no estás de acuerdo y si no existe una cláusula, pero puedes pedir que te devuelvan tu dinero depositado más un 10 por ciento. Así que estas son unas de las muchas de las cosas que podemos hacer si nos encontramos en una situación como esta. Pero finalmente voy a dejar el comentario de una asesora inmobiliaria que da una información muy, muy, muy importante y muy beneficiosa para cada uno de nosotros. Observe lo que dice el siguiente comentario detalladamente. Pero antes de ir donde la asistente inmobiliaria, mire lo que dice este. Dice que debemos acudir a ProConsumidor. ProConsumidor. Gané un caso similar allá. Esta persona acudió a ProConsumidor. ProConsumidor. Rd es el Instagram si estás buscando información y dice que ganó un caso. También tenemos entonces la opción, si nos vemos en esta situación, de ir a ProConsumidor. ProConsumidor, Rd en Instagram o contactarnos con ProConsumidor y así quizás ver la asistencia, la información que nos puede dar esta persona. Aquí dice este suscriptor deja un comentario y dice que él ganó un caso similar. Muy buena información para tomar nota. Y por último, por último, vamos leyendo lo que esta asesora inmobiliaria dijo y con esto terminamos el video. Para así poder tener información y saber cómo proceder en caso de o evitar tal o cual situación acontezca con nosotros y así tener que invertir un dinero que el cual no teníamos un presupuesto para invertir. Dice esta asesora inmobiliaria. Como asesora inmobiliaria te puedo decir que lo primero que hay que analizar es que dice el contrato. Al parecer esta persona no leyó el contrato. Es un error muy común. Tenemos, es obligatorio leer el contrato. Dice pues las construcciones se empiezan a partir de cuando le son otorgadas los permisos y la mayoría del contrato lo dejan plasmado. Por ejemplo, 24 meses a partir de la fecha en la que la constructora recibe estos permisos. Por eso se llama fecha de estimado de entrega. O sea que dicen que van a comenzar un tiempo, pero eso es cuando ya obtienen los permisos para poder empezar a construir. Dato muy importante. Para así tener una fecha estimada de entrega. Muy importante, averiguar todas estas cosas, leer el contrato, buscar un abogado. Dice ya por otro lado, los materiales de construcción a raíz de la pandemia subieron entre un 35 y 40 por ciento. Y eso también está estipulado en alguna cláusula de su contrato. O sea que hay que asesorarnos en el contrato y buscar esta cláusula para ver si estamos de acuerdo, sí o no. Por eso se recomienda buscar asesoría legal. O sea, buscar los servicios de un abogado para que ayuden en el proceso. Pues nadie va a construir para perder dinero. Obviamente las constructoras no van a construir para perder dinero. En conclusión, ya para terminar, probablemente el denunciante no leyó su contrato completamente antes de firmarlo. ¿Qué aprendemos sobre este caso? Primero es buscar asesoría legal a un abogado. Segundo, leer el contrato. Tercero, asistencia financiera. Y cuarto, una asesoría inmobiliaria irresponsable. Así sabemos en qué situación nos vamos a meter, si nos conviene el contrato o no. O si estamos de acuerdo con que el aumento de materiales, si es que aumenta, al mismo tiempo el precio del apartamento aumentará. Y así nosotros decir si o no estamos de acuerdo. Dependiendo al estimado o si pensamos que en el futuro los materiales vayan a aumentar. Vuelvo y repito, muy importante, muy necesario. Asesoría legal, asesoría financiera, asesoría inmobiliaria y leer el contrato. Los dejo con este video. Espero que esta información les sea de mucha información muy importante.